Buenos días, hoy va de manifiestos. El procés, lo que en Cataluña ahora mismo está en auge hasta día uno y a partir del dos probablemente será peor, es un tema que lleva mucho tiempo y desgraciadamente ha habido muchos silencios cómplices. Los partidos políticos no independentistas han hecho muy poco, el mundo empresarial se ha cañado, el mundo sindical incluso a veces apoyaba, el mundo asociativo depende de las subvenciones, la prensa absolutamente igual, ha habido grandes silencios. Ahora parece que por fin en la recta final empiezan a surgir voces, tampoco que sean muy valientes, porque se esconden detrás del grupo. Firmamos un manifiesto entre mil, firmamos un manifiesto entre trescientos, pero en fin, algo es algo, ya es hora de que hablar. Hay un manifiesto que a mí me ha dejado bastante asombrado, que es el último manifiesto, que dice que lo firman unos mil intelectuales de izquierdistas, que se titula El 1 de octubre, estafa antidemocrática. Si uno no lo lee, es muy interesante ver que se quejan de cosas tan curiosas como que la convocatoria no es transparente, que no establece un mínimo de participación, que se ha marginado a la oposición, que se han aprobado las leyes de forma express, que es una convocatoria unilateral. ¿Y qué? ¿Qué me están diciendo? Que si se hubieran seguido las formas, si hubiera habido participación, si se hubiera aprobado las leyes con más tiempo, si hubiera intervenido la oposición, ¿se podría hacer un referéndum? ¿A qué juegan? ¿Me deja a mí muy asombrado lo de intelectuales? Lo de izquierdas me da igual, pero lo de intelectuales me deja muy asombrado, porque eso es confundir el regalo con el papel de envolver. Eso es quedarse en la forma y no ir al fondo. Y eso es lo que me asombra. No entiendo nada. Pueden ser que las formas sean antidemocráticas, si lo son, pero ¿no está la clave en otra cosa, que es en que la soberanía es de todos los españoles y no es solo de los catalanes? ¿Cómo puede un intelectual no caer en esto? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica?